Ey, diache, un día entero sin internet, yo no duraría ni un minuto sin internet pues tú no vas a poder buscar los videitos esos que tú siempre busca en Google Averigua eso Sí, loco, pero vamos a jugar con pegamento Valdel, diache, quítame esa vaina que eso es lo que parece otra cosa Diache, qué maldito, bobo, pero no te alteres que eso se quita con una tijerita, déjame buscarla No te alteres ni tengas miedo que cuando yo era grande yo era valbero, yo era profesional Bueno, eso no se quita ni con lija, voy a tener que buscar una afeitadora Bárbaro El diache, mío, pero está igualito el país suyo, parece que salían del mismo hoy Vamos a hacer una cuanta prueba para ver qué tanto tú te pareces el país tuyo Ponte esta corbata, vamos a ver qué es lo que es con eso Me gusta esa idea, porque la madre mía siempre ha dicho que si tú usas corbata tú vas a parecer más ¡Hombre! Ahora dime las vocales, vamos a ver A Ey I U Uy, vale, uy Loco, pero ya que tú pareces un viejo, podemos hacer que tú te hagas pasar por adulto, ¿no está dura esa idea? Diache, sí, como llega un pica pollo y decirle dame tres de lo grande Y después de no pagar, ahí ese embalado está buena esa Diablo, mija, pero tampoco abuse Ahora falta tu última prueba Ay, Dios mío, yo tranquilo aquí jugando parche y está este tipo jodiendo Yo no sé qué es lo que quiere, milhau Ey, Liz, habla milhau, ¿qué milhau? No, 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 habla su pai, mira, yo quiero hablar con Homero Ahí está ahí, pómelo, por favor Está bien, Homero, toma, quiero hablar de milhau con ti Mira, Homero, va y quiere que yo lo lleve para un cabaret Y después de eso quiere amanecer aquí, dime, lo dejo Queda lo que él quiera, hombre, no importa Espérate, que yo no he acabado Oh, oh También yo quiero que tú le devuelves el internet Porque Vara es un niño muy responsable que hace su tarea temprano Y tú eres un mal padre, así que devuélvele ese internet a ese muchacho Y no me gusta tu estómago Eh, bueno, loco Mala mía, real Dale todo lo que él te pida Ponle una cuenta de Netflix, dale cuarto y compra una bicicleta nueva, ¿oíste? Está bien, eso viene, mañana mismo eso viene Mi pregunta es, ¿por qué tú te llevas de todo lo que dice el pai de milhau? Liz, es que hay veces uno tiene que dejar que otro haga la vaina por uno Y dale banda a eso Mira, y en 10 años yo quiero que la hija tuya salga con el hijo mío, ¿oíste? Pero, papi Liz, estás hablando de los adultos, te callas, por favor, ¿oíste? A mí me da lo mismo Y ahora yo quiero que tú te comas 3 litros de helado en 30 segundos, a lo rápido Pero yo me comí una hora mismo Ahora te quedan 29 segundos, a lo rápido, ¿oíste? Oye, pero todo ese adulto está de pinga Bueno, ya tú tienes el tamaño en pai tuyo, camina pa' ver Tú ve, ahora yo puedo agarrar los papeles de baño Loco, ¿tienes la licencia en tu pai ahí? Claro que yes Pero esa vaina está vencido Bueno, renté mi primera camioneta Estoy manejando mi primera camioneta Y ya choqué con honguito mi primera camioneta Y pa'l colmo volví a rentar otra camioneta Mierda, pues yo tengo los genes de honguito, ¿eh? Es que lo que es, Simpson, anda con tu pai y el tinaco ¿Le diste banda ya? Eh, muchachones, si yo pudiera sacar la cartera Yo le doy algo, pero no puedo sacarla, ¿no? Eh, diablo, este es el adulto más feo, más tacaño y más cobarde que yo he visto Papá, te va a poner de pariguayo, usted es mayor de edad Comprale un par de cervezas a esos muchachos y sale de esa vaina ¿Qué es lo que es, señor Kills? Mijo, yo vas a comprar cervezas Quiero un par de revistas de mujeres enseñando la teta Y me doy un par de gafas En específico, tres gafas quiero Yo está sospechando como que tú le estás comprando eso a menores de edad Pero te lo voy a dejar porque el cuarto que tú me estás dando Y eso es lo que importa Loco, pero estamos plan ya Yo hice que el pai tuyo te ponga Netflix Entonces nos libramos de esos bravucones Esto de ese adulto como que es demasiado fácil Concho, Leval, pero tú tienes la mente como muchacho Tú no sabes que eso es para darle placer a las mujeres Ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a dar un placer Yo voy a votar por Abinadel para sentirme bacán Ya tú sabes, voy a votar por Abinadel Cualquier vaina no digas que yo vote por él para que no me partan Vote